¡Gol! El momento que abrieron las puertas los hinchas empezaron a colgar las tribunales. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganle a mi amiga, ¡que la que viva el fútbol! Muchos afirman que Alianza Lima es el equipo con la hinchada más grande de Perú. Y no me extraería, viendo el ambiente fantástico que hay hoy aquí, en el estadio Alejandro Villanueva. La correa es el dolor, la divina usa contra el peor. Y tu ojo dónde está, con lo que es de tu papá, y no sabes a qué le vas a ayudar. Cabrón, el vive en exigente, se debe de fuerza nacional. Cabrón, el vive en exigente, se debe de fuerza nacional. Y tu ojo dónde está, con lo que es de tu papá, y no sabes a qué le vas a ayudar. ¡Gol! Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Abre muy bien la defensa con este pase. Buen centro al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Amigo del fútbol, marcando un parque al momento justo, a la hora semierdata. ¡Gol! 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 Todo que yo llamo, buen comienzo señores. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Busca al delantero, a ver si lo encuentra Intercepta junto a Semarán y corta un buen avance del equipo rival Gran pase a través de la defensa Es un pase que es gran oportunidad Y se luce el uno con este atacador Es impresionante lo era el productor Es un pase que va a poder jugar Y ese remate que iba muy bien colgado ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Ajuga profunda! Se la pasa el arquero Espío largo del arquero Corta la banchi, recupera la pelota, impecable Centro al área ¡Qué buena pelota le pusieron! Intenta un paso vacío Se anticipa y la deja del área Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el rango más del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada 1-0 marcador La saca fuerte allá arriba Se la saca de chiva Abre la defensa con un paso entre líneas Siempre serán palitas las putas madres que los paro Echaza la pelota, bien detenido Nunca lo ganarán Siempre serán palitas las putas madres que los paro Nunca lo ganarán Nunca lo ganarán Siempre serán palitas las putas madres que los paro Y no lo van a llevar Ahí va solo Está generando un buen ataque Grafón, pase Adelanta bien, Ibalán Eso es amigos, Tiro Pibri Y no lo van a llevar Porque el comandor no hay que lo quemar El corazón no me movente Se alejará hasta la muerte Los siete votos de chubar Y cada día te quiero más chubar ¡Vamos! 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 ¡Saca el rebate! La saca fuerte hacia arriba La Juega es profunda. La Juega es bien hacia adelante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Cartagena. Se esfuerza y sigue avanzando. La pelota salió y es aqueláter ahí. Cartagena. La pase, no propira. Tan impreciso, Zoy. La saca fuerte hacia arriba. Gran corte, te acepta y gana el balón. La Juega es el balón. Señoras y señores, amigos del fútbol. Aguanten, corazones, aguanten. Colón, el partido está en su primer final porque se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Paz de interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, concentrado, acerté en los pases. Está justificando que 1 a 0 por ciento. El partido está para cualquiera. Solo hay un punto de diferencia. Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse. Miro el rojo y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. Aquí en un segundo tiempo entretenido, más abierto, con dos equipos arriesgando. Más que nada por una cuestión de necesidad. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Ahí la tiene, después de venir hoy. Y la pelota se va a correr. Ahí, tiro de esquina. Intenta alejar el peligro de su área. Se la saca de encima. Peña. La juega larga, a ver si llega. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló la entrega. No tiene suerte con eso. No tiene suerte con eso. No puede salir bien. A la película no se falta. Entiende bien, noneck bien, no soporte. Se quedó con esa aparición. No tiene suerte con eso. No tiene suerte con eso. ¡Qué bien está dirigido! ¡Qué bien está dirigido! ¡Qué bien está dirigido! Arriba con el puño, venga la quiero. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Va con todo, hacia adelante. La juega hacia adelante. El árbitro, la cómoda, estiro libre. Bien, probablemente, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar, ponerse en posición de pilar. Viene con pelota dominada y la pica. La saca fuera de hacia arriba. Haciendo lo que tiene que hacer. Y si quiere empatar, lo van a tener que arriesgar un poco más. ¡Exacto! ¡Carta ajena! ¡A lo ponés el correo derecho bien jugado! Este es un ejemplo claro. Tenerla por tenerla no sirve para nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha. Y al final la terminaron perdiendo. Se la saca de encima. ¡A lo ponés el correo derecho bien jugado! ¡A lo ponés el correo derecho bien jugado! ¡A lo ponés el correo derecho bien jugado! Se la saca de encima. Si creen que a ese jugador no hay que darle tiempo ni paso ilógico que lo marquen hombre a hombre. ¡Qué bien se escapó! ¡Dentro al arco! Definitivamente fue una actuación de primer nivel de su partido fantástico. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para empezar. ¡Más igual que lo es eso! ¡Más igual que lo es eso! Sin duda, con eso se cerraba perdido. Se convendría asegurar el partido. Debe estar muy decepcionada. La saca fuerte hacia arriba. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Con todo abajo, acaba de salvar su equipo. El centro que viene pasado. Esto se acaba, amigos de fútbol. Últimos minutos adicionados. Se la saca de encima. Bueno, el segundo del juez, esto se ha terminado. Señoras y señores, el Rost marca que es el final del partido. No sufrió con su área y golpearon en el momento justo. Pantado con el sobrano del asiento, pero realmente ganaron bien. Es verdad, solo marcaron un golpe. Pero supieron anular los ataques constantes del rival. Y se quedaron con el partido. No hay tiempo para más. Gracias, Diego. El partido de Puerto Rales es tan preciso como siempre. Imperdible, impecable. Y a ustedes, muy buenas tardes. Gracias, Diego. ¡Gracias! ¡Gracias!